¿Cómo hacer tu compra en línea, estés donde estés, desde tu computadora o desde tu celular? Ingresa a tu oficina personal y compra los productos que más te gusten, siguiendo estos sencillos pasos. Ve a tu navegador e ingresa a universochromasol.com. Debes colocar tu usuario y contraseña. Abre el menú de compras y selecciona la opción Comprar. Haz clic en Abrir tienda. Es necesario que selecciones el país de compra en la lista desplegable. Selecciona los productos que más te gusten y deseas comprar. Cada que selecciones uno, se agregará al carrito de compras. En la parte superior derecha, se encuentra el carrito de compras para ver tus productos elegidos. Da clic sobre él. Deberás elegir si quieres que sea enviado a domicilio o entregar en sucursal. Posteriormente, haz clic en Finalizar compra y acepta los términos y condiciones. A continuación, habrás generado el número de pedido y se te indicará el total a pagar por el mismo, así como las formas de pago disponibles para realizar tu pago. Ahora ya sabes cómo comprar en línea. No olvides descargar los manuales que están disponibles con las formas de pago para tu país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!